Música 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 Bueno Christian, que alegría Te vemos rebosante de alegría Estallaron de alegría Me borró, disculpame Pero está bien, es lo más lindo, ¿no? A veces te ha tocado perder Sí, sanamente Venga, venga ¿Cómo lo viste correr? Yo sabía que ella Haga su carrera Y me gano la emoción Porque nos daban dos pesos Pero demostró que tengo una lluvita de carrera Recién se está haciendo Había que esperarlo nomás Había que esperar Mi amigo, mi socio Este es mi amigo Bueno, ¿cómo viste el desarrollo de la carrera? Buenas tardes, gracias por atender Y la lleva saltó en punto y no la agarró nomás Sí, así fue la carrera Allá saltó en punto, ella salió y se vino Yo quería que haga su carrera Y bueno, acá estamos entre los dos, gracias a Dios Walter, la familia Luis, cuidador Cuidador y jockey Lo que va Y esta carrera le dedico para Jacinto Para que él vea lo que es la yegua nosotros que tenemos Para que vea Te agradezco Felicitaciones por el tiempo Muchas gracias Gracias Bye, ya Bye, ya Gracias por ver el video